Y hablemos de otra causa judicial, la que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Apartaron al juez de la causa, lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal, apartaron a la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, de la investigación por la primera desaparición y más tarde muerte de Facundo Astudillo Castro, este chico de 19 años, ¿recuerdan? Encontraron el cuerpo en agosto del año pasado, en medio de enormes cuestionamientos contra la policía bonaerense. Con esta decisión, el expediente ahora deberá ser remitido a un nuevo juez, una posibilidad es que quede a cargo de otro juez federal de Bahía Blanca. Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril de 2020, en plena cuarentena. La justicia empezó a intervenir unos días más tarde, después de la denuncia de su madre. Finalmente, finalmente su cuerpo apareció a pocos kilómetros del lugar en donde había sido visto por última vez.